Bueno, vamos a estrenar, vamos a estrenar. Esta es otra de las canciones que vienen incluidas en el trueno. Que está sonando bacano, se llama, pero ¿qué va? ¿Qué dice, sí? Con todo cariño. Y dice... Cuando estoy en estos días y quiero terminar contigo Y por tu culpa estoy muy resentido Quisiera manejarme lejos Cuando estás en estos días y que te pones agresiva Te quiero echar a la policía Y no te va a darse un beso Pero ¿qué va? Con todo por estar sin ti Contigo y que yo estoy feliz Y aunque peleemos, eres el amor de mi vida Para cobrar Como te lo tienes solo para ti Solamente te beses a ti Y aunque peleemos, jamás te cambiaría Y yo no entiendo a veces como te soporto ¿A dónde pones que sonar? Y que se le tome con otra Me provoca alargarme, pachita Pero ¿qué va? No soporto estar sin ti Contigo y que yo estoy feliz Y aunque peleemos, eres el amor de mi vida Hacer lo miren agresiva Mi celosa flaco Mi celosa, peleándero, que te guste la guerra Eres todo lo que quiero en esta tierra Eres todo lo que quiero en esta vida Mi celosa, peleándero, que te guste la guerra Quieres enamorar para que haya de planeta Aunque no con Tercasame quisiera ir Quiero quedar, no soporto estar sin ti, contigo y que yo soy feliz Y aunque peleemos, tenés el amor de mi vida No voy a volar, no voy a estar en ti, no voy a volver a mí Solamente te beso en ti, y aunque peleemos, jamás se cambiaría Y aunque peleemos, tenés el amor de mi vida Bueno, mi amor, con cariño Pero que no, no voy a estar sin ti, contigo y que yo soy feliz Y aunque peleemos, tenés el amor de mi vida No voy a volar, no voy a volver a mí, no voy a volver a ti Hay de mí, todo lo que piensa lo das por hecho Tú y tus amigas viven al acecho, diciendo cosas que yo nunca he hecho Y por eso a veces quiero ir Quiero quedar, no soporto estar sin ti, contigo y que yo soy feliz Y aunque peleemos, tenés el amor de mi vida No voy a volar, no voy a volver a mí, no voy a volver a ti Solamente te beso en ti, y aunque peleemos, jamás se cambiaría Yo no entiendo a veces, cómo te soporto Cuando me pones persona, y tenés el amor de mi vida Me provoca alargarme, machina Pero que no, no soporto estar sin ti, contigo y que yo soy feliz Y aunque peleemos, tenés el amor de mi vida No lo podré ¡Vamos, Laure! ¡Vamos, Laure! Pero que no, no soporto estar sin ti, contigo y que yo soy feliz Y aunque peleemos, tenés el amor de mi vida No voy a volver, no voy a volver a mí, no voy a volver a ti Solamente te beso en ti, y aunque peleemos, jamás se cambiaría Yo no entiendo cómo son tus celos, si no te lo tengo, supongo que hacer de mí Si no te lo tengo, supongo que hacer de mí, de mí, de mí ¡Ay, de mí! Todo lo que piensas lo das por hecho Tú y tus amigas viven al acecho Diciendo cosas que yo nunca he hecho Y por eso a veces quiero ir Pero que no, no soporto estar sin ti, contigo y que yo soy feliz Y aunque peleemos, tú eres el amor de mi vida No lo podré No voy a volver, no voy a volver, no voy a volver, solamente te beso en ti Y aunque peleemos, jamás se cambiaría No lo podré No voy a volver, solamente te beso en ti